Muy buenas a todos gente, aquí Berni, bienvenidos además a mi canal, es Calibra Chile, que estamos aquí en el séptimo episodio de este Road to Lory en FIFA 16. En este episodio, pues bueno, vamos a disputar todos los partidos restantes que nos quedan para terminar esta novena división y a ver si conseguimos el ascenso a octava. Como veis, el equipo en forma física del medio campo para adelante ya anda bastante cojo, bastante flojo, mejor dicho, forma 87, 85, 84, bueno, el bebé está en 89, que no está mal, la defensa está bien, está de 90 para arriba. El portero, bueno, ya sabes que los porteros no se suelen cansar, les cuesta mucho. Y bueno, tenemos aquí a Orellana, lo tenemos lesionado con pierna, perdón, dos partidos. Bueno, hicimos unos cambios, quitemos a Orellana, quitemos también a Gaby, quitemos también a Farinha, quitemos también a Sahal, hicimos unos cuantos, pusimos a cuatro jugadores de bronce, los pusimos en los reservas. Y nada, fuimos a disputar el primer partido, nos enfrentamos a un equipo todo de la Ligue 1, ¿vale? Con Alessandrini, con Benjader, que está bastante chetadillo, con Cabaleiro, que también está en Colou, Reki, bueno, Maswell, bueno, un equipo, muchos jugadores de oro no brillantes, una plantilla súper barata, como no menciono ya ni a las 10.000 monedas. Y bueno, primer partido, vamos a ver qué pasa, un partido que veréis que, bueno, no lo vais a ver, pero que cogió un cabreo inmenso. Bueno, estamos en minuto 4, y bueno, ahí perdemos el balón tontamente en el córner, ¿no? A veces sacas en corto y hace no te sale bien la jugada. Y fijaros aquí cómo se la lleva Cabaleiro con toda la suerte, o sea, vaya fallo. Y bueno, a punto de marcar el rival, minuto 5, casi minuto 6. Y bueno, ahí el primer fallo que tuve, vamos a ir con Murillo, que la verdad es que Murillo es lo único que hace es correr, y no tiene ni físico, ni nada, ni pase, ni tiro, bastante lamentable. Pero bueno, con jugando hay bastante pronto, y fijaros ahí cómo me la hace, que el rol nos lo echó con Benjader, y nos marca el 0-1 el rival, segunda llegada. Y nos marca Benjader, buena jugada, eso sí, del rival, minuto 10, la cosa pinta bastante mal, porque bueno, dos llegadas consecutivas del equipo rival. Pero bueno, ahí está Gordon, vamos al jugador Gordon, lo pusimos de MCO, que la verdad es que me dio la primera temporada, pues en décima, resultó bastante bien. Pero bueno, el portero, que es un portero que la vara, bueno, primera llegada, no es falta marcar siempre la primera llegada, ¿no? Primer disparo, a veces que sí, a veces que no, pero bueno. Y nada, tiempo de descanso, cinco tiros, dos aportes, la verdad es que mis tiros fueron bastante lejanos, no fueron tampoco muy claros, y bueno, se puede decir que la primera parte fue justa, y va ganando el rival 0-1. Comienza la segunda parte, minuto 52, vamos a ver qué hace el rival, Alessandrini, ojo Alessandrini para Benjader, vamos a ver qué hace Benjader, y gol. Gol de Benjader, 0-2, yo cuando lo tuve este jugador lo probé, y no me marcaba tanto gol, o sea, me marcó, pero no estaba tan, no me fue tan chetado, o sea, fallaba un montón de ocasiones, su portero lo paraban todo. Pero bueno, él me llega dos veces con Benjader y me marca, vamos a ir a Gordon, vamos a ver Bebé, Bebé, a ver qué hace, Bebé, ojo Bebé, y la para su portero. Su portero Benji Price, a mi portero Huaita, pues esas no las para, y su portero, pues sí, esas sí que las para, porque es Benji, Benji Price. Bueno, jugamos con Cibibay, jugamos con Gordon, triangulamos a ver qué hace Gordon, 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 y otra vez, otra vez su portero. Bueno, que nada, que no hay manera, chicos, otra vez dispara y al palo. Minuto 71, yo ya me estaba desesperando, llega un cabreado, porque este tío llega tres veces, y me marca dos goles, porque ha llegado los dos goles que ha marcado, y la primera ocasión que tuvo con Caballero a fallo mío, y ya está, nada más. Jugada muy larga, vamos a ver qué hace, vamos a ver ahí Gordon, 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 y otra vez el portero, claro que sí, hombre. Y bueno, minuto 77, ya minuto 90, ya, esto ya está el pescabendido, pero bueno, seguimos luchando hasta que nos pita el árbitro al final del partido, pues nada. Ahí tenemos a Murillo, a ver qué hace, Murillo juega para Mikel Rico, Mikel Rico para Gordon, ojo, vaya entradote, chicos, vaya entradote por detrás. Vaya entradón, vamos a ver qué pasa el árbitro, hombre, roja, tarjeta roja clarísimamente para Encolou, vaya entradón por detrás. Muy similar a la entrada que nos hicieron en el anterior episodio, también a, creo que fue a Bebé también, y vamos a ver, lanzamos el libreto con Bebé, vamos a ver qué pasa. Ahí está, paradón del portero, cómo no, o sea, su portero lo para absolutamente todo, que no sé ni quién es el portero, no sé ni cómo se llama, y él me llega tres veces dos goles. Pero bueno, ahí está Murillo, que le hacen un penaltito de estos asquerosos que nos pueden pitar en el FIFA, que te acercas al delantero, te acercas, le rozas un poquito y pitan penalti. Y bueno, vamos a lanzar el penalti con Bebé, y bueno, el portero se queda quieto, 1-2, ya no daba tiempo para más, pero fíjalo, con el minuto 90 tuvimos el penalti y la ocasión es libre directo con Bebé. O sea, que incluso aún podíamos haber empatado a dos, por eso digo que nunca hay que rendirse en el FIFA, hasta que no pite el árbitro al final del partido, porque puede pasar de todo. Pues bueno, primer partido, derrota, fijaros, ocho tiros, cinco a puerta, él solamente dos tiros, dos goles y la ocasión de cabaleiro, solamente no hizo nada más, absolutamente nada, el rival. Y bueno, 1-2, si hubiésemos jugado con la plantilla, con Orellana, con Sahan, con Fariña, yo creo que este partido por lo menos un empate hubiésemos sacado, no creo que hubiésemos perdido, porque el rival tampoco era nada del otro mundo, era bastante malo. Pero bueno, derrota, que todavía nos sigue en la misma situación que antes, necesitamos un punto para conseguir el ascenso y cuatro para conseguir el título. Y vamos a ver el segundo partido, vamos a ver qué pasa, vamos a ver ahora, creo que ahora no sé qué dice exactamente, bueno, sí creo que directamente busqué partido, no sé si busqué partido, compré contrato, una vez que jala la moneda que nos queda entre 1458. Aquí creo que cambió la alineación, ya pusimos, bueno, todavía ahora ya no tenemos lesionado un partido, por recordar que son dos partidos lesionado de Orellana, tendríamos que jugar todavía con ese bronce, pero bueno, ponemos a Sahan, ya ponemos a Fariña, ponemos también a Gaby, o sea que el único bronce que había era el MD, pero bueno, me gusta más el MD ese de bronce que no el Murillo. Nos enfrentamos a una serie prácticamente menos el central ese del Santos, que no sé qué pintaba ahí, pero bueno, química 97 con Icardi, con Iago Falqué, etcétera, pero bueno, minuto 11 y tenemos. Bb, recorte, ahí está, Bb, Bb y gol, bueno, no está nada mal, ¿no? Primera llegada, primer gol, bueno, a veces que nos llegan la primera vez y nos marcan, bueno, esta vez hemos tenido suerte, primera ocasión clara, con una ocasión que tenemos en el partido con Bb y marcamos, nos levantamos en el marcador 1 a 0, importante siempre pues es comenzar marcando, nos da un plus de motivación, pero bueno, continuamos el partido, vamos en el minuto ya 16, casi 17, ojo, mira que pasa ahí de la nada, de la nada, le doy al triángulo por darle, y con Icardi nos marca algo. Bueno, primero ha llegado, no nos vamos a quejar porque también nosotros, la primera ocasión que hemos tenido, Clara, hemos marcado y él pues marca también no es la primera que tiene, pero bueno, fijaros el pase ese que había dado ahí de la nada, ¿no? con el triángulo ahí al azar, y bueno, ojo, vamos a ver este cabre, este partido que también tiene muchos cabreos, fijaros a Hansi como le chuta, chuta por chutar, le rebota en un defensor mío, le viene el rebote, no sé a quién es, y marca a Perotti, y nos marca el 1-2, segunda llegada, segundo gol del rival. Bueno, vamos a ver ahora, juega con Icardi, con Iago Falqué, vamos a ver, ahora sí, Falqué, 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 vamos a ver qué pasa, y bueno, ahora sí, buena jugada el rival, ocasión un poco clara, lo que pasa es que el tiro fue lamentable, nuestro portero Guaita, pero bueno, lo paró porque ya no para eso, porque iba fuera, pero bueno, saque de esquina, y vemos ahí, ojo, los lagazos, ojo, que también había lagazos. Curiosamente, el partido iba bien, y justamente cuando el rival nos marca los dos, o sea, cuando se adelanta el marcador, se pone 1-2, empieza ahí el partido mal, o sea, con lagazos, o sea, tirones, qué casualidad, ¿no? Va ganando, y de repente va mal, pero bueno, fijaros que solamente había tirado el gol, el, perdón, el gol, el disparo ese que había maldido con Bebé, el gol solamente, y él había tenido, pues eso, muchos disparos eran lejanos, he mostrado los goles, y la ocasión es aclara, entre comillas, de Iago Falqué, porque no hizo nada más, fijaros que esta vía seguía un poco así con el tema de los tirones y demás, y bueno, tenemos ahí a Sahan, juega para Bebé, Bebé, a ver qué hace, muy bien Bebé, vaya, vaya Mago, sí señor, y empate a Bebé, empate a dos, doblete de Bebé de momento, y bueno, vamos a ver si podemos remontar, a ver qué ocurre, remonto, empate, ese puntito ahora mismo nos daría, pues, la vida, ¿no? Porque conseguiríamos, ya el ascenso por lo menos, y ya jugaríamos más tranquilo, ¿no? hasta conseguir el título, que eso por lo menos ya te da una cierta relajación, y bueno, vamos a ver qué hace Larson, Larson, vamos a ver, centra, bueno, córner, vamos a ver qué pasa al minuto 50, el rival todavía no había llegado en toda la segunda parte, y ojo, ahí saca el córner con Vasely, vamos a ver qué ocurre, remata Mario Gómez, y rebota, remata, toca en un defensor mío, y se mete para adentro, o sea, esto es increíble lo del FIFA, increíble, o sea, no me quejo de que cada vez que me llegue me marque, sino, me quejo también de los goles, es que fijaros los goles, que el segundo gol era lamentable, que rebota en un defensor mío, le queda muy burta a su delantero, y marca, y ahora remata Mario Gómez, remata un defensor mío, que eso, ahí no puedes hacer nada, porque tú no tocas nada, eso es aleatorio, lo hace la CPU, y se la mete en propia puerta, chicos, minuto 54, partemos 2 a 3, jugamos ahí con Mikel Rico, vamos a ver qué hace Mikel Rico, juega para Farinha, Farinha, ojo Mikel Rico otra vez, dispara con Mikel Rico, y empatamos a 3, bueno, vaya partido loco, partido de, parece de fútbol sala, empate a 3, de momento, minuto 55 solamente, buen pase de Farinha, buen recorte ahí de Mikel Rico, y digo, bueno, que ya, si ya no es para eso el guardameta, vamos a papi, vámonos, eh, pero bueno, empate a 3, bueno, tenía Perin de portero, o sea, que Perin también es un buen portero, sí señor, minuto 71, y vamos a ver qué pasa, juega con Federico Higuaín, que lo sacó en la segunda parte, juega para Larsson, vamos a que en el Larsson también lo sacó en la segunda parte, bueno, otro disparo, otro gol, de Larsson, 3 a 4, minuto 72, la cosa pintaba fatal, chicos, después de 2 partidos, perdón, delante de piso de 3 partidos, sin encajar ni un solo gol, eh, en 2 partidos, eh, 4 más 2, 6 goles, o sea, después de poder finir, fijaros como iba mal, eh, fijaros, como ahí está viendo la repetición, los lagazos que pegan, o sea, que después del 1-2, iba todo el rato mal el partido, muchos, muchos tirones y demás, no lo entiendo por qué, no sé si lo hizo, lo provocó el rival o simplemente es el juego, pero bueno, y vamos a ver qué ocurre, vaya entrado, te fijaros en los tirones, es que no, no me lo estoy inventando, yo, ojo, tarjeta roja para Basel y no sé qué, pasar los rivales últimamente, que me entran, me pegan, no sé, esto sabe lo que pasa, cuando te enfrentas a rivales que todo el rato hacen cegadas entradas, cuando vas a hacer pase, pues que pasa cuando les haces el amago, que no la vas a pasar, le vas a hacer el recorte, se comen, se comen el, se comen el amago y te pegan unas entradas por detrás o por donde sea y son tarjetas clarísimas, minuto 86, sacamos el córner en corto, jugamos con sibebike, vamos a que hace el jugador danés, creo que es, eh, juega para sahan, vamos a que hace sahan, nos hallamos con sibebike, a ver qué hace sibebike, muy buen sibebike, sí señor, ojo sibebike, muy buena, disparo, para el portero, bueno, ahí en el rechace, marca casi a placer, bebé, y ojo, 4 a 4, y hat-trick de bebé, ojo, tres golitos de bebé, fijaros, ahí se me dice algo sibebike, el jugador de bronce, pero bueno, ahí, bebé, con el rechace, no, simplemente cara casi a placer, tuvo casi que empujarla solamente, y empate a 4, y bueno, al final del partido, ahí vamos como bebé, 4 tiros, 3 goles, como se lleva el balón, y bueno, eh, partido loquísimo, 4 a 4, y veía un cabreo, no por la, cada vez que me llegase, marcase, no, porque eso, pues al cabo, tú también a veces te pasa, no, simplemente por, eh, como eran los goles del rival, que eran asquerosos, eran asquerosos, si me dices que te marco un gol asqueroso, bueno, vale, pero es que, es que fijaros, el segundo y el tercero, es que daban, un ascazo increíble, bueno, hat-trick de bebé, un gol de Mikel Rico, mejor juego del partido, empate a 4, ya tenemos el punto que necesitamos para conseguir el, el ascenso, ya jugamos más tranquilos, eh, y bueno, más posesión, si para que él tuvo también más tiros, pero ya os digo, todos los tiros que, que hizo eran todos lejanos, y yo se ha puesto las ocasiones más claras, y los goles, que es lo que siempre suelo hacer, vale, igual que yo también he tirado más tiros, pero solamente se ha puesto las jugadas claras, evidentemente, y bueno, 55 precisión de tiros, 68% precisión de pases, y ahí está, 10 puntitos, solamente nos quedan 3, una victoria, para conseguir ya el título y ya cambiar de división, porque ya estamos ya un poco altitos de la novena, y ya por fin tenemos recuperado a Orellana, nos quedan jugadores, jugadores hay Mikel Rico, que no tenía contratos, compré, bueno, compré dos cartas de contratos, le puse una Mikel Rico, le puse una, creo, no sé si fue, ah, no, a Gaby, no, no sé a quién se la puse, ahora mismo, no sé si a Fariña, Fariña creo que tampoco, pero bueno, compré dos cartas de contrato, como hacían falta, la verdad, y se la pusimos a varios jugadores, y ojo, a este equipo con el que nos enfrentamos, una Barclays, contiene a Bolasi cedido, tiene ADG cedido, tiene a Origi, tiene a Wijnaldum, tiene a Zouma, bueno, un equipazo de la Barclays, bastante barato, y encima tiene unos jugadores cedidos, como Bolasi, 5-10 kills, y tiene ADG, o sea, la cosa se complica, y bueno, minuto 26, ahí tenemos a Bolasi, Bolasi que recorta, y buena parada de Wijnaldum, eso sí, y bueno, este partido complicado, ¿no? porque conseguir la victoria sí o sí, y contra este equipo que te vas a enfrentar, que tiene muy buenos jugadores, una plantilla muchísimo mejor que la nuestra, pues va a ser complicado, pero bueno, hay que jugar, y nada, siempre, nunca hay que tener miedo, esto es un Raptor Glory, y nos vamos a encontrar equipos incluso mejores que este juego, a la jugada de Sahan, vamos a ver qué hace Sahan, se la lleva ahí con un poco de suerte, dispara, disparo muy blandito para ADG, bueno, si disparas ahí súper flojo, y encima tienes delante ADG, pues bueno, pasan estas cosas, ojo a Bb, vamos a ver qué hace Bb, ojo, vaya golazo de Bb, chico, vaya golazo, y con DG de portero, ojo, eh, minuto 33, buena, cómo recoge ahí, el rechace ahí Bb, y bueno, cómo se va encarando, ¿no? y cómo se la coloca para disparar ahí, casi por toda la escuadra, ¿no? Vaya golazo, que está en racha, está en fire el delantero portugués, que vaya, vaya, vaya jugador que tenemos aquí de gratis, ¿no, bebé? Que nos tocó en el equipo inicial, levantamos ahí a Origi, vamos a ver Origi, jugador bastante peligroso, bastante hábil, ojo, y bueno, ahora sí, ahora sí paró Guaita, menos mal, menos mal, que ahora sí Guaita hizo una parada, minuto casi en el tiempo de, bueno, tiempo reglamentario de la primera parte, fijaros, tres tiros, él también en tres tiros, eh, muy igualado, lo que bueno, nosotros, ha resaltado que nosotros, bueno, hemos llegado, la ocasión más cara que hemos tenido, le hemos marcado y él ha tenido dos, y no las ha marcado, ojo, ahí a Wignaldo, vamos a ver qué pasa, y bueno, saca ahí Vicente Guaita, atrapa, mejor dicho, minuto ya 71, y tenemos a Orellana, más que hace Orellana, partido este bastante aburrido, ya os lo digo, y Fariña, más que hace Fariña, y bueno, parada ahora sí de De Gea, bueno, si ya eso no para De Gea, vamos, a pa' que vámonos, ¿no? Pero bueno, estamos en minuto 73, sacamos el córner en corto, ahí con Valenciaga, vamos a ver Orellana, no sé qué hace, dejamos la jugada de los gatillos, recorta hacia afuera, vamos a Orellana, Orellana, ah, qué lástima, y bueno, simplemente os he mostrado las mejores jugadas, así por así decirlo, porque es un partido bastante, bastante muy igualado, muy defensivo, por así decirlo, y bueno, victoria 1 a 0, conseguimos ante este equipo de la Barclay, fijaros, seis tiros a 6, 5 apuerta a 4, nosotros más un poco más de posesión, precisión y los tiros más nosotros, y bueno, conseguimos ya los han sido esos tres puntos, conseguimos el título, tenemos 13 puntos y ascendemos también a la primera octava división, ya estamos en octava, vamos a ver cuántas moneditas vamos a conseguir, cuántas monedas tenemos para hacer fichajes, recordad que en el siguiente episodio voy a subir, voy a utilizar el token del futra, que me lo habéis dicho varios que lo utilice, lo voy a utilizar, lo que pasa que fue, mi error fue que ahora voy a fijaros que tengo 6.177 monedas, el historial 8 victorias, dos empates, tres derrotas, y aquí se me fue la olla, no me acordé del tema este del token, y me puse a fichar jugadores, me puse a fichar jugadores, porque bueno, ficho ahora y mejoro la plantilla, pero luego cuando hice justamente los fichajes me acordé, digo, hostia, el token, yo me podría haber esperado, haber jugado el futra con el token este, y con lo que consiguiese de monedas y demás, pues mejorar la plantilla fichando unos jugadores u otros, fijaros aquí como estamos en nivel 5, y canje la mejora esta de que nos den 200 monedas extras durante 5 partidos, que nos van a venir bastante bien para ahora en octava división, y bueno, la plantilla, fijaros que me quedo con 127 monedas, porque ya hice los fichajes, compré también una carta de forma física, no sé si compré una carta de forma física, no me acuerdo exactamente, creo que sí, compré una, y fijaros, hicimos 4 fichajes, el primero, Sofian Febuli, 2000 moneditas, quería cambiar a Orellana, porque Orellana, bueno, no es ante mi devoción a pesar de que ha jugado bastante bien, pero bueno, me parece mucho mejor Febuli, la verdad que Orellana, pero bueno, Orellana tendremos aquí los reservas, pues si algún día tenemos que dar descanso a un jugador, por ejemplo, a Febuli, pues jugará a Orellana, fichamos también a Correa, 1000 moneditas, fijaros, bastantes jugadores los he fichado con contratos, como veis, Febuli, Correa, Ferreira, Carrasco, Rafinha, ¿no? Porque bueno, 850 monedas, no va a venir bastante bien un jugador que bueno, defensivamente y con físico no es que tenga mucho, pero sí un jugador de ritmo, que tiene buen pase, y no va a venir bastante bien dentro del campo, y fichamos a Ferreira Carrasco por 800 moneditas, jugador muy barato, y bueno, y así quedó la plantilla, chicos, nos quedaron solamente 100 y pico monedas, pues también compremos algo de contratos para algunos jugadores, tenemos ahí el banquillo, tenemos en los reservas, tenemos a Orellana, Bebé, Mikel Rico, tenemos a Sahan, entonces que cuando Febuli se canse, para no tener que gastar una carta de forma física, de jugador o de lo que sea, o de equipo, pues podemos hacer cambios, podemos poner a Orellana, luego podemos poner a Mikel Rico por Gabi o por Rafinha, luego a Sahan por Ferreira Carrasco, aunque no tenga química, hacer rotaciones, así no tenemos que gastar forma física y así siempre por lo menos siempre tenemos jugadores de la BVA lo máximo posible y tener la máxima complementación posible y la máxima química. Así que lo he dicho, chicos, en el siguiente episodio grabaré un food draft, y con lo que lo grabaré, grabaré todo, aunque pierdan la primera ronda, y a ver si conseguimos una monedita sana, así podemos seguir mejorando la plantilla. Así que chicos, hasta la próxima, like favoritos, un saludo, hasta luego, adiós.